Bueno, la primera que voy a presentar en realidad es ex conductora de televisión, modelo y estudiante de ciencias políticas. Ella es Daniela Colódero. ¿Quiere venir? ¿Aquí eres? ¿Se mandó nomás? ¿Quiere pasar él a ella? ¡Vaya, vaya! Hasta el final, sí. No se me queda la mitad. Y ya se vino, vaya hasta el final la ola. Bebeto, haz tu magia. Haz lo tuyo, Bebeto. Mostrala a la gente cómo está Daniela Colódero hoy día. ¡Vamos, Rafa! Daniela, perdón que interrumpa tu pasarela, pero tenés algo acá. Aquí. No, perdón. Bueno, aquí, por favor. Aquí. Esperá. Que te diga lo acá que tenés. Gracias. No, 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 no. No es tu brasier. Dejame que muestre. Aquí, mirá. Aquí, aquí. Ahí. ¿Qué dice? Es un tatuaje. ¿Qué? Es un tatuaje. Es un tatuaje. ¿Y qué dice tu tatuaje? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Por qué se puso así? Muestre, pues, ahora. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace un tatuaje si no es para mostrar? Muestre. A ver, ¿qué dice? Muestre. Me quedó. A ver. Dice. A ver, voy a leer desde el principio. Todo por la sonrisa de mi madre. Esa flor que está naciendo, ese río que se va, todo eso se parece, se parece a mi mamá. ¡Aplausos para Daniela Colobro! Voy a ir a su lugar, Daniela. Muchas gracias, mi amor. Vamos a presentar ahora.